Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de cocina Lorena Entre Ollas. Bueno, como veis en el vídeo, hoy vamos a preparar una receta que es muy sencilla, pero que os quería enseñar cómo la preparo yo. Aquí hay una cadena de restaurantes, aquí donde vivo, no sé si está en toda España, la verdad es que lo desconozco, que se llama Champanillo. Y pese a que hay un montón de bocadillos, hamburguesas, patatas y un poquito más de comida no tan sana, oye, mira que yo no soy mucho de ensaladas, pero es que la ensalada César que hacen allí me vuelve loca y no puedo ir sin pedirme una ensalada César. Así que hoy la vamos a intentar copiar un poquito con los ingredientes que lleva, no es muy complicado, pero lo vamos a intentar y he querido enseñároslo para que veáis lo sencillo que es. Solo hay una variante que la ensalada César que me pido yo siempre lleva tomate cherry y como no tenía le voy a poner trocitos de tomate normal, natural, pero por lo demás es idéntica. Así que nada, quedaros a ver el vídeo porque es muy, muy sencillo. Os presento ingredientes. Tengo por aquí una bandejita de filete de pechuga de pollo, pero voy a utilizar solo dos o tres porque voy a hacer una ensaladera grande, pero bueno, para dos personas, ¿vale? Lo demás lo voy a congelar. Una bolsita de ensalada de esta tierna, podéis utilizar la que queráis, ¿vale? Pero esta es la que más me gusta a mí, es la más básica. Ensalada tierna lavadita. Tengo por aquí escamas y laminitas de queso grana padano, que esto está increíble. También le voy a echar pica tostes de estos fritos clásicos, el tomate y la salsa César que la he comprado hecha ya que no me voy a complicar mucho la vida. Y lo que voy a hacer es tener dos opciones, o bien hacer la pechuga de pollo a la plancha, un ajito y perejil o solo sal y pimienta, lo que queráis, pero la ensalada César esta que os digo de este restaurante es rebozada. Así que lo voy a rebozar yo en la fridora de aire. Voy a coger un huevo y un poquito de pan rallado, un poquito de sal para hacerlo con tres filetitos y la voy a hacer en la fridora de aire mientras que preparo el resto de la ensalada. A veces me decís, oye Lorena, yo cuando hago la pechuga de pollo rebozado en la fridora de aire me queda como un poquito de seca. No sé si es esto o no, pero yo tengo un truquito que es echarle un chorrito de leche al huevo cuando lo voy a rebozar. Y me da la sensación de que la pechuga de pollo a mí me queda súper jugosa. No sé si será por eso, pero por si acaso yo os comparto el truco. Venga, tengo por aquí el pan rallado, el huevo con el poquito de leche, dos filetitos, los que queráis hacer. Podéis aprovechar este mismo vídeo para hacer de esta manera la pechuga rebozada en la fridora de aire. O si no tenéis fridora de aire, pues podéis hacerlo en la sartén como lo hacéis habitualmente. Así que nada, por ahí lo tengo listo. Salamos la pechuguita por ambos lados. Y ahora mientras que la pechuga de pollo se hace en la fridora de aire, pues mezclaremos en la ensaladera la preparación de la base de la ensalada. Huevito. Después si os sobra huevo del rebozado, obviamente podéis hacer una tortillita y no se os ocurre tirarlo, eh. Venga. Pan rallado. Y directamente lo voy a poner sobre la rejilla de la fridora de aire. Yo voy a utilizar hoy un modelo de Cosori que no necesita precalentar. Así que nada, lo pongo directamente sobre el cestillo. No le he puesto nada, eh. Como la tengo un poco manchada de otra preparación, no me voy a preocupar en ponerle papel. Voy a hacer lo mismo con la otra pechuga. Rociamos un poquito de aceite. Cuando le demos la vuelta, porque sí que le voy a dar la vuelta, que quede doradita bien por ambos lados, le echaré un poquito más de aceite por el otro lado. Aunque este modelo de Cosori, ya sabéis, que ni necesita precalentar ni necesita voltear los ingredientes, pues porque tiene la doble resistencia. Pero para que quede bien, bien hecho por ambos lados, le daré. Menú Chicken, 200 grados, 20 minutitos. Y necesitará un poquito de menos tiempo, eh, porque a mí no me gusta tan tan hecha. A los 10 minutos sí que es verdad que le voy a dar la vuelta, pulverizo un poquito más de aceite y hago pues hasta que yo vea que está a mi gusto y vosotros igual, ir controlando los últimos minutos. Y ahora de mientras, pues me paso por aquí, voy a coger la ensaladera que hayamos decidido y nada, es cuestión de ir echando los ingredientes, esto ya lo tiene más misterio. Voy a utilizar esta que es grandiosa, que me regaló mi tía Loli. Así que, así cabe bastante cantidad porque vamos a hacer una grandota. Echáis la ensalada que hayáis elegido para adentro. Y ahora es cuestión de ir echando a gustos, más cantidad o menos, dependiendo si os gusta, pero la ensalada que os digo, esta ensalada César, que tanto me gusta llevar todo esto. Ahora trocearé el tomatito, si no, pues tomate cherry, también le podéis echar, voy a centrar por aquí. Ahí. Y ahora ya es cuestión de ir echándole las cositas. Este parmesano está buenísimo. Ahora moveré también, antes de alinearla, para que se vayan también ingredientes al fondo, porque si no se va a quedar todo en la superficie. Ahí. Pica dos, tres. Sí, que no esté todo arriba. Venga. Yo creo que le voy a echar todo el queso, ¿eh? Que eso no puede faltar. Este paquetito lleva 100 gramos de parmesano. Venga. Voy a lavar y trocear el tomate. Bueno, pues ya tengo troceadito también el tomate. Unas vueltecitas más. Y ahora le voy a echar un poquito de sal. Aunque le vaya a echar la ensalada César, la ensalada y todo esto no lo he aliñado, así que un poquito de sal. Al gusto. Un poquito de aceite de oliva virgen extra. Un torrito. Movemos un poquitito más. Y ya estará listo únicamente para poner el filete de pollo por encima. Y aderezar con nuestra salsa César al gusto. Ahora le quedan como 14 minutitos a la pechuga de pollo, así que vamos a echarle un ojillo. A ver cómo va esto por aquí. Esto lo aparto. Vamos a ver cómo está esto. Vamos a mirar. Ya se empiezan a dorar los bordecitos. Nada. 4 minutillos más, como te decía, que queden 10 minutos y le damos la vuelta. Cuando la pechuga de pollo la tenéis al gusto deseada, en este caso yo no la hago más, porque no me gusta más esta y está perfectamente lista ya, la pongo sobre la tabla. Ya quedaban 3 minutos, ¿vale? Para terminar el tiempo. La pongo sobre la tabla de cortar, porque cuando la presentan, para facilitar, y así os enseño por dentro cómo está hecha, ¿eh? Ahí. Para facilitar el consumo, ¿vale? Y trocearlo así a conjunto con el resto de la ensaladita, pues se la presentan así, así con el cuchillito. Y lo pasamos ahí al plato. Esto lo retiro. Y aquí tenemos nuestra maravilla de hoy. Qué cosa más rica. Tengo unas ganas de probarlo. Nada, ahora rematamos. Bueno, este ladito de aquí, como lo he cortado por la mitad, podemos dejar así a tiretas, que después, como está tiernecito, con el tenedor se corta bien. Ahora, ensalada César, perdón, salsa César por encima al gusto. La ponemos al ladito, por si alguien se quiere aderezar un poquito más. Y voilà. Lista nuestra ensalada. ¿Quién ha dicho que comer ensalada es aburrido? Porque ya os digo, ¿eh? Os lo decía al principio del vídeo. Soy una persona que, pues eso, quien me conoce sabe que no soy mucho de ensaladas. Pero es que esta no puede fallar cada vez que voy a esta cadena de restaurantes que os decía. Así que nada, vamos a probarla. Tiene pinta de que va a estar, pues eso, más o menos igual. No lo pongo en duda. Si os ha gustado, dejadlo en los comentarios, suscribiros al canal, compartir este vídeo con todo el mundo y nos vemos, como siempre, en la próxima receta. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.